Oye morena linda Y también quiero saber si es que me amas con locura Que me digas mi dulzura si me has de corresponder Ay, 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 seré dichoso Cuando me tapes prieta del alma con tu rebozo Ay, 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 seré dichoso Cuando me tapes prieta del alma con tu rebozo Te he de comprar tu listón pa' amarrártelo en la frente Pero haces el tricolor pa' que te admire la gente Y más de China poblana con tus zapatos chillantes Y yo vestido de charro nos veremos elegantes Ay, 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 seré dichoso Cuando me tapes prieta del alma con tu rebozo Ay, 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 seré dichoso Cuando me tapes prieta del alma con tu rebozo A la buena Nos iremos a la feria a bailar un zapateado A compas de los guapangos con vasitos muy marcados Cosándale negra linda Cosándale negra linda, entrégame tu querer Mira que te quiero mucho, ya no me hagas padecer Ay, 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 seré dichoso Cuando me tapes prieta del alma con tu rebozo Ay, 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 seré dichoso Cuando me tapes prieta del alma con tu rebozo Yo seguí mi record Violence, I, ay, ay, amin Y yo seguí mi record